ProSegur es una empresa que nace en 1976 en la división de ProSegur Cash. Un año más adelante, en 1977, arrancamos nuestra andadura en la parte de seguridad. Y en la década de los 90, la última línea, la parte de alarmas. Yo diría que los principales hitos de ProSegur Cash son su expansión internacional. Su expansión, por tanto, Latinoamérica, Indonesia, Australia y Filipina. Y hablando en referencia a ProSegur Cash, yo creo que el hito más importante ha sido su lanzamiento en bolsa en 2017. Un hito en el cual hemos trabajado durante estos años en consolidarnos como la segunda empresa del mercado a nivel mundial. Creo que es importante dar algún dato para saber un poco las magnitudes de ProSegur Cash. Actualmente tenemos aproximadamente 10.000 vehículos, unos 60.000 empleados, 575 instalaciones repartidas por todo el mundo. Y un dato muy importante, en el último año los resultados han sido aproximadamente más de 1.700 millones. ProSegur Cash es socio del Club Cama de Madrid porque tienen un eje en común, impulsar la actividad empresarial de la zona. Desde ProSegur Cash podemos aportar al Club Cama de Madrid una empresa líder en transporte de fondos y gestión de efectivos. ProSegur Cash recomienda el Club Cama de Madrid porque es una plataforma que genera negocio y cualquier empresa que quiera estar creciendo en cuotas de mercado debe de estar en Club Cama de Madrid.